Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien desde su casa y tomando todas las medidas correspondientes relacionadas con la cuarentena yo acá desde mi casa también, súper bien así que hoy día les quiero mostrar algunos ejercicios que tienen relación con la fuerza muscular que hemos estado trabajando en las clases anteriores en la clase de hoy vamos a trabajar todo lo que es la zona de los hombros vamos a trabajar todo lo que es del todo índice, donde vamos a realizar un par de ejercicios para que usted lo pueda realizar en la casa, solamente va a necesitar una botella una botella con agüita en esta ocasión si va a necesitar dos y si tiene solo una también lo podemos hacer con una sola alternando brazo derecho y brazo izquierdo así que no se preocupen ¡Atención! ¡Listos! preparados ok vamos a realizar una serie de ejercicios que consiste en movilidad articular y también algunas elongaciones van a realizar las mismas elongaciones y movilidad articular que hicimos en los videos anteriores así que les voy a poner un video resumido así que en velocidad rápida para que usted lo recuerde y lo pueda realizar en su casa eso sí usted desde su casa va a realizar un ejercicio no rápido como en el video sino que lo va a hacer lento contando como siempre le he dicho 10 tiempos es decir, si usted hace movilidad articular hacia adelante hágalo 10 veces hacia atrás 10 veces más en el caso de las elongaciones y es para un lado y es para el otro ya sea con tren superior o tren inferior ¿por qué? agarro en su casa super bien una vez realizado ya todos los ejercicios de movilidad articular y elongaciones vamos a comenzar con el ejercicio principal vamos a necesitar en este caso una botella yo voy a ocuparla de un litro usted recuerde que le puede echar arena lo que usted quiera o bien puede tener dos de esas de 500cc para que pueda ocupar una en el brazo derecho y otra en el brazo izquierdo y hacer el mismo ejercicio si no tiene solamente ocupa una como lo estoy haciendo yo en este caso el ejercicio es súper fácil usted solamente va a tomar la botella ¿cierto? la botella va para abajo y la tomada va desde arriba va a mantener ahí va a mantener 10 segundos y va a bajar ¿no? va a descansar en este caso va a descansar solamente 20 segundos para después volver a repetir los 10 segundos manteniendo la botella ¿ya? voy a mostrar de lado para que se vea mejor mire brazos estendidos completamente y va a bajar puede poner un pie de apoyo un poquito más adelante y hace el ejercicio también el ejercicio usted lo puede hacer sentado no hay problema mire igual forma voy a realizar el ejercicio y lo puedo hacer sentado mire cumple el mismo objetivo el próximo ejercicio no va a necesitar la botella ¿por qué? solamente vamos a hacer este ejercicio de rotación ¿ya? vamos a mantener ahí haciendo este ejercicio limpiando vidrios vamos a hacer 10 para adentro y 10 para afuera va a descansar nuevamente 20 segundos y va a repetir 10 segundos más 10 veces ¿verdad? baja descansa otros 20 y vuelve a repetir el mismo ejercicio recuerda hacerlo 3 veces luego una vez realizado el ejercicio que acabo de mostrar vamos a hacer nuevamente el ejercicio de mantener la botella pero en este caso no vamos a bajar ni subir sino que vamos a subir una sola vez y vamos a mantener ahí ¿ya? solamente en este caso va a mantener no va a haber movimiento la contracción se va a mantener de esa forma de a poquito usted va a empezar a sentir un calorcito acá en la zona de los hombros así que este ejercicio es súper fácil solamente mantenga bien para terminar van a realizar los ejercicios de movilidad articular y elongación que hicimos al principio ¿ya? voy a poner el resumen de los ejercicios para que usted lo pueda realizar en casa hagan no lo pase por arte porque es importante mantener el tema de la elongación y la movilidad articular ¿ok? listo ¿cómo quedó? espero que bien bueno espero que le haya gustado el ejercicio que le traje hoy recuerde tomar las medidas necesarias y también tome en cuenta lo que mencioné en el video anteriormente que si no podemos realizar el ejercicio de subir y bajar no importa solamente me interesa que haga el otro ejercicio por último este que te mantiene porque de esa forma igual va a estar trabajando el músculo lo importante y me interesa es que usted haga funcionar haga mover en su músculo para que no se atroque así que eso muchos saludos a todos y a todas y nos vemos en el próximo video adios que estén muy bien chau